Bueno, estamos en el populoso y barrio Sagrado Corazón, un barrio que la verdad que ha crecido muchísimo, en forma muy desproporcionada, un barrio que está al costado de la Nueva Formosa, un barrio muy tradicional, de muchos años. Bueno, siempre insistiendo con más presencia municipal, porque se ha transformado en un barrio de mucha inseguridad, tenemos escuela al costado, jardín, es uno de los pocos barrios que tiene una hermosa placita, que vemos que está muy abandonada, sin iluminación, en vez de ser un lugar de encuentro del barrio, termina siendo un lugar de concentración de inseguridad. Bueno, la insistencia de los vecinos, sabiendo que dice como un clásico, no hay campaña, no hay política, no aparece nadie, nosotros siempre hacemos al revés, cuando no hay campaña y política siempre estamos tratando de ir marcando la agenda del intendente, pidiéndole a la policía y al ministro de gobierno más presencia, policía en estos lugares. Creo que el aporte que tiene que dar la municipalidad es mejorar las calles, iluminación, sobre todo lo que es cerca de la sala, cerca de la escuela y los jardines. Y, bueno, obviamente el problema eterno del Sagrado Corazón, lo que es la avenida Los Pioneros, la avenida Los Pumas, que son las avenidas más importantes que tiene este barrio, dos accesos muy importantes que están en muy mal estado. Así que, bueno, insistiendo, tratando de canalizar estos reclamos a la municipalidad. En el barrio Sagrado Corazón de María, Saavedra y Séptima Sería, porque las calles... ¿Cómo está el barrio hoy por hoy? Y está bastante abandonado, bastante abandonado en el tema de las calles, principalmente las calles. No tenemos nosotros un acceso principal, por lo menos que se ha mejorado. Una tristeza porque es un barrio bastante viejo, de más de 40 años, y no tenemos. Únicamente podemos salir por la Kirchner, porque salir a la ruta, que es la otra alternativa, hay posibilidad de cuando llueve, una llovinita ya no se puede salir. Únicamente por la Kirchner. Y esa calle está muy sobrecargada y ocasionó varios accidentes, pero lastimosamente no podemos conseguir todavía un segundo acceso, digamos, para la calle, para el barrio. ¿Qué habría que mejorar si le pidieran que usted hiciera, bueno, prioridades, no? ¿Cuál sería la prioridad? Y las calles, y las luminarias, porque es un barrio bastante oscuro, no hay luminarias. Una oportunidad hubo un poco, que se consiguió, gracias al concejal Olivera, se consiguió algunas luminarias, pero después nada, nada. A mí me gustaría que vengan a la noche, porque de día todo bien, de día todo bien, pero a la noche el tema. Estamos en el barrio Sobrado Corazón de María, más precisamente en la calle Saavedra. ¿Qué hay que mejorar por acá? Y lo que siempre se pidió, y creo yo que hace más de 20 años lo que se viene pidiendo, es el tema del alumbrado. Escasea, falta, y el tema de, más o menos, un enripiado, lo que son las calles principales. Se dice que se tira, pero es mentira. Hacen figurar como que se enripia, pero jamás pasa. Tiran un poquito, vuelven a sacar. Y el alumbrado es fundamental hoy en día porque hay muchos estudiantes que se van al colegio acá, a la Nueva Formosa, por ejemplo, y es muy oscura la calle. Y estos tres últimos meses hay robos, que te arrebatan el celular. Los viernes los chicos, hay chicos, la verdad que el tema de la droga también. Y creo que eso es también un detonante que se van a robar, te roban hasta una reposera, todo para consumo, sudan y lo venden para consumo. Mira, el barrio necesita tantas cosas, así que necesitamos, mira, el alumbrado, las calles, mira, hace cuántos años que nosotros estamos acá, así que eso es lo que necesitamos, mucho el alumbrado, por la gente, viste, que hay de noche que no se puede salir tranquilo, y más cuando llueve. Fíjate por la avenida Los Paraísos, yo que tengo, que yo que estoy sobre la ruta, intrecitable, de los días que lluvia. ¿Cuánto tiempo usted viviendo aquí, señora? Como 30 años, más, 40, ¿se siempre fue así o ahora? No, siempre fue así, siempre fue así, siempre, siempre, hace cuántos años nunca hubo cambio, por a lo mejor por ahí, viste, cada campaña por ahí se le dice, pero, pero viste, mucho tema del alumbrado, más el alumbrado y las calles, lo que, por los peligros que, que hay, que no se puede salir por ahí de noche, mira,